Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os quiero mostrar cómo hacer la descarga del programa de Silhouette Studio o de las actualizaciones que van saliendo para el mismo porque el programa de Silhouette Studio está en continuo cambio y van saliendo nuevas versiones ya sea para arreglar errores que tenían las versiones anteriores o para añadir nuevas herramientas o funcionalidades al programa de Silhouette Studio. En realidad no es la primera vez que subo un vídeo de este tipo a mi canal de YouTube pero a día de hoy Silhouette América ha hecho algunos cambios en su página web que es donde vamos a acceder para hacer la descarga tanto del programa como de las actualizaciones así que he decidido volver a grabar el vídeo para que sepáis exactamente a dónde tenéis que ir si queréis descargar el programa de Silhouette Studio o las actualizaciones que vayan saliendo para el mismo. Bueno pues lo que tenemos que hacer es lógicamente ir a la página web de Silhouette América que es www.silhouetteamerica.com. Una vez que hemos accedido que es esta página web que estáis viendo en pantalla para ir a la descarga del software le damos a update software y de estas opciones que salen le vamos a dar a get software y nos va a llevar a esta página web y este bloque de aquí es precisamente el que corresponde a la descarga ya sea del programa de Silhouette Studio o como digo de las actualizaciones del mismo. Vemos que en la parte inferior nos indica Other Software porque Silhouette América dispone también de otros programas pero en este vídeo nos vamos a centrar en la descarga del programa de Silhouette Studio. Tanto si vamos a descargar el programa por primera vez como si queremos hacer la actualización correspondiente que haya vamos a tener que hacer lo mismo que es básicamente darle al botón de Download para que nos descargue el ejecutable ya sea el .exe para los que utilicéis Windows o el .dmg para los que tengáis sistema operativo de Mac y luego seguir los pasos de instalación así que es igual de sencillo tanto para descargarlo por primera vez como para hacer las actualizaciones. Anteriormente teníamos que seleccionar el sistema operativo que tenemos disponible en nuestro ordenador y a día de hoy simplemente dándole al botón de Download nos va a hacer la descarga del ejecutable que nosotros necesitemos pero si queremos seleccionarlo de forma manual desplegamos esta flechita de color blanco y vemos que nos sale Windows 32 bits, Windows 64 bits o Mac 64 bits. seleccionaríamos el que corresponda por ejemplo en mi caso Windows 64 bits y vemos que ya nos aparece aquí esta ventana para indicarnos que se va a guardar el ejecutable correspondiente le daríamos a guardar y luego haríamos la ejecución de este .exe en el caso de Windows y en el caso de tener Mac simplemente arrastramos el .dmg a la carpeta de programas. Bueno voy a darle a cancelar porque os estaba explicando que podemos elegir manualmente el sistema operativo o directamente darle al botón de Download. Si se va a instalar el programa por primera vez no tiene ningún misterio le damos a Download y ya está. Si lo que queremos es actualizar el programa lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si tenemos la última versión disponible. ¿Cómo lo sabemos? Bueno pues debajo del botón de Download vemos que nos sale una numeración en este caso v4.4.9 test 3 y esa es la última versión que hay disponible la versión más actualizada. ¿Cómo saber si tenemos una versión previa o si ya tenemos esta? Pues lo que vamos a hacer es irnos al programa de Silhouette Studio. Si tenemos Windows vamos a desplegar el menú del botón de ayuda. Si tenemos Mac haremos lo mismo con el primer botón que dice Silhouette Studio y buscaremos la opción que dice acerca de Silhouette Studio y nos aparecerá esta ventana donde nos va a indicar qué versión tenemos nosotros instalados. En este caso la mía sería 4.4.920 con lo cual es previa a la que hay disponible en la página web y significa que puedo hacer esa actualización. Una cosa que tenéis que saber también es que las actualizaciones no son obligatorias. No es obligatorio actualizar aquel que trabaje bien con su programa con la versión que tenga y le esté yendo bien con esa versión pues no es obligatorio cambiar a la versión más actualizada. De todas maneras ya sabéis que si sale alguna actualización que traiga alguna novedad que merezca la pena yo suelo hacer vídeos que subo a mi canal para informaros de esas novedades. Pero insisto que actualizar el programa de Silhouette Studio a la versión más reciente no es algo que sea obligatorio. Bueno pues una vez que sabemos la versión que tenemos decidimos si queremos actualizar o no. No tenemos que desinstalar la versión que ya tenemos instalada. Simplemente lo que tenemos que hacer es acordarnos de cerrar el programa de Silhouette Studio si lo tenemos abierto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno pues como os he dicho antes le vamos a dar al botón de Download. Nos va a descargar el ejecutable. Le damos a Guardar archivo y una vez descargado lo ejecutamos. En Windows hacemos doble clic en ese punto S. Si tenemos Mac arrastramos el DMG a la carpeta de programas. Es muy sencillito. Y en el caso de Windows simplemente le vamos dando al botón de Siguiente para que nos haga esa instalación. Le damos a Finalizar. Se nos abrirá el programa de Silhouette Studio. Y una vez que se ha abierto el programa si me voy de nuevo al botón de Ayuda acerca de Silhouette Studio veremos que ya me sale a la última versión que hay disponible en la web que era la 44933. Así que realizar estas actualizaciones del programa en realidad es muy sencillo. Bueno pues yo creo que todo esto es bastante fácil pero sí que es cierto que una de las cosas con las que la gente se suele liar son las actualizaciones con las mejoras o programas de pago. Cuando hablamos de actualizaciones hablamos de poner al día la versión del programa de Silhouette Studio. Como habéis visto yo tenía una versión anterior a esta y lo que he hecho es actualizar a la que hay actualmente disponible en la página web de Silhouette América. Pero aparte hay una serie de programas de pago que son unos programas que nos dan opciones adicionales y herramientas adicionales al programa de Silhouette Studio. Como digo son programas de pago que se pagan una única vez y es lo que conocemos como Upgrade que es este botón que nos sale aquí en la parte de la derecha. Entonces le voy a dar Upgrade para que lo veáis y nos va a salir esta tabla donde tenemos los programas de pago que hay disponibles que son el Designer, Designer Plus y el Business Edition y el precio de cada uno y la posibilidad de comprarlos. Pero es importante saber que no tiene nada que ver las actualizaciones del programa básico con lo que son los programas de pago. Lo que sí que tienen en común son las actualizaciones. Da igual qué programa tengamos, el básico gratuito, el Designer, Designer Plus o el Business Edition, que las actualizaciones son las mismas para todos. Es decir, que da igual qué programa tengas, que si lo quieres actualizar vamos a tener que venirnos todos al mismo sitio que he explicado en este vídeo de Update Software, Get Software y hacer la descarga desde este botón de download que nos sale en la página web. Bueno, espero que todo esto haya quedado claro. Si no, me podéis dejar vuestras dudas y preguntas en los comentarios del vídeo. Y como os digo siempre, si te ha gustado el vídeo dale a like y si todavía no te has suscrito a mi canal, anímate y suscríbete. ¡Hasta luego!